En este vídeo voy a mostraros un soporte o tercera mano para sujetar componentes cuando tenemos que soldar los mismos, por ejemplo, en electrónica realizado íntegramente con material de reciclaje a coste cero, material que íbamos a tirar y de fácil realización ya que solamente son dos pinzas unidas. Las mismas proceden de una percha de colgar la ropa, la típica para prendas de niño, para prendas pequeñas a la misma le he recortado los laterales le he recortado el soporte, he calentado el eje o la parte central para que la misma no tenga partes cortantes y quede adecuada, como queda en este caso y únicamente lo que he hecho ha sido unir las mismas con un tornillo y dos tuercas y unas arandelas para que el giro no tenga problemas. Ya digo, es un soporte que para uso en sobremesa pues no será muy útil, pero por ejemplo si tenemos que realizar soldaduras en casa de cliente tenemos que llevarnos el soporte a algún lado para soldar que no sea el sitio habitual puede ser bastante interesante. Para el sitio habitual ya os he mostrado en otros vídeos el soporte que tengo, también realizado con el mismo material y nada, un tornillo y una peana de aluminio que encontré pues nada, en este caso el soporte, ya digo, solamente es las dos pinzas y el tornillo y tal como vemos, por ejemplo, si tuviéramos que trasladarnos a casa de un cliente a realizar una reparación pues podemos llevar en la maleta sencillamente un soporte de fácil transporte y plegable en este caso vamos a soldar un cable más que nada como demostración ahí le tendríamos está un tanto complicado tener el typo de la cámara apenas poder moverte girar y demás normalmente cuando no tengo la cámara por en medio pues la verdad es que sueldo bastante más cómodo pues nada, tal como veis un soporte de fácil construcción no voy a dedicar más al vídeo ya que no tiene ningún secreto más más que cortar las piezas y calentar los extremos y unirlas y nada, tal como veis una utilidad que con material que íbamos a tirar con material de reciclaje de desecho nos puede ser de utilidad y nos puede ser de ayuda y puede adaptarse a diferentes condiciones que tengamos en este caso ahí le tendríamos pues nada espero que os haya gustado que os sirva de ayuda un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo ¡Gracias! ¡Gracias!